Amigos de la Nación, se amanece este lunes 4 de noviembre el paso por el puente internacional Simón Bolívar. Hoy se observa algo menor lo que es el número de personas que atraviesa por este tramo binacional. Recordemos que hoy en Colombia es día festivo, muchos de los negocios pues no abrirán sus puertas y en lo que es Venezuela pues la escasez de combustible también ha afectado en gran medida en que muchos vehículos particulares pues no arriben a la zona debido a esta situación con el combustible. La mayoría se está trasladando es en transporte público ante esta situación que arriban al terminal de San Antonio y luego los pasajeros hacen una travesía hasta el puente para cruzar hasta esta zona lo que es la Parada de Icúcuta y así poder hacer sus diversas diligencias. Esta es la situación que se reporta cuando son cerca de las 8 y 40 de la mañana reportó para la Nación Jonathan Maldonado. ¡Gracias!